¿Cuál es el señor Sebastián? En ese sentido, hago mía las palabras de la colega Herranz, cuando ha señalado cómo en la cuestión del vino en concreto, buena parte de esta simplificación, al menos tiene toda la apariencia de ser una desregulación peligrosa, peligrosísima para el sector y también para el consumidor. Se ha vuelto a decir aquí que el elemento clave en el sector de fruta y verdura, la opción política clave de esta comisión, es el reforzamiento de las organizaciones de productores. Yo vuelvo a insistir, lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad de hablar en esta comisión, las organizaciones de productores son un medio para conseguir que el agricultor tenga una mayor renta, no son la finalidad, son el medio. Y en la cuestión de la fruta y la verdura, en un sector altamente volátil y además muy frágil, no solo debemos ayudar a las organizaciones de productores, hay que ir un poco más allá. Ya se ha hablado aquí de una cuestión clave, que es la cuestión de los precios de entrada. Hay que ajustar realmente el valor del precio de entrada y se ha hablado de un caso muy concreto y muy fragante, que es el del tomate de Marruecos. Yo no sé si la comisión se ha leído el informe Melo sobre el sector de fruta y verdura que aprobamos aquí en este Parlamento, donde queda claro que el sector está en situación absolutamente desesperada. Donde queda claro que sobre todo en el sur de Europa, muchas, muchas tierras que se dedicaban a la fruta y verdura se están abandonando y que además el envejecimiento de la población agrícola en ese sector es absolutamente catastrófico. Si seguimos así, si no nos preocupamos porque los productores tengan un precio realmente aceptable para su producto, al ritmo que vamos, en 20 años no habrá producción de fruta y verdura en el sur de Europa y por tanto ya nos habremos quitado el problema de en medio. Y esa no es la solución. Continuaremos importando todavía más fruta y verdura de otros terceros países, fruta y verdura que además está tratada con productos químicos que en la Unión Europea estamos prohibiendo. El precio que tienen los productos de fruta y verdura en estos momentos en la Unión Europea para nuestros productores no consigue mantener la productividad del sector. Y el problema clave, y lo dice el informe Melo, no me lo estoy inventando yo, es esa competencia desleal de los productos que vienen de terceros países. Yo no sé también si la comisión se ha leído la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, donde queda claro que Marruecos es un país que está ocupando el Sahara y que además está exportando producción que se produce allí. Y creo que eso también deberíamos tenerlo en cuenta para saber exactamente de qué país estamos importando y en qué condiciones. Se ha hablado también brevemente de la cuestión de los precios de retirada. Cuando se producen desestabilizaciones en el mercado en fruta y verdura, el precio de retirada que se paga para poder compensar el desastre, por ejemplo, con cuestiones como el veto ruso, con producciones que no han sido ayudadas, como en el caso de producciones de Valencia como el CAC y la Granada y otras, el precio de retirada es absolutamente infame. Es un precio que no da para cubrir todo el esfuerzo que el agricultor ha dedicado a su producción. Finalmente, hay dos cuestiones también que quiero tratar. No se ha hablado aquí de la cuestión de la puesta en el mercado. Se exige dentro de este acto delegado que una organización de productores deba conocer el precio de un producto antes de venderlo. Eso sería fabuloso, pero esa no es la realidad de cómo funciona el sector, porque no siempre es posible, sobre todo cuando la organización de productores vende a través de un importador. Por tanto, hay que reflexionar exactamente cómo queremos plantear esto. Y después, la cuestión de los requisitos medioambientales. Yo formo parte del Grupo de los Verdes, Arianza Libre Europea. Estamos absolutamente de acuerdo. Hemos sido impulsores de la necesidad de implicar a las organizaciones de productores para que hagan requisitos medioambientales, inversiones que mejoren la calidad medioambiental de sus producciones. Pero, ¿qué pasa cuando la organización de productores ya ha hecho muchas inversiones de este tipo? Resulta que no puede hacer más y entonces se queda fuera de tener las condiciones para recibir las ayudas que tienen otras OPEs. Debemos pensar en esa estrategia. Debemos ayudar a aquellas que ya han cumplido y que ya han hecho bien sus deberes a que puedan continuar haciéndolos, pero dándoles alguna solución para que eso sea real. Muchas gracias. Gracias. Gracias.